con la información. El presidente Nayib Bukele informó que hoy enviará dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para asegurar que El Salvador tenga los fondos disponibles para hacer una oferta de compra transparente y pública a los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña. En redes sociales el mandatario publicó, hoy enviamos dos proyectos de ley a la Asamblea para asegurar los fondos para hacer una oferta de compra transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025. Al precio de mercado al momento de cada transacción, contrario a lo que los medios han estado diciendo todo ese tiempo, El Salvador tiene suficiente liquidez no solo para pagar sus compromisos a su vencimiento, sino también para comprar toda su propia deuda hasta 2025 por adelantado. Y lo haremos al precio de mercado, entendiendo que el precio de mercado probablemente subirá una vez comencemos a comprar todos los bonos disponibles. La operación de compra comenzará en seis semanas, el tiempo que se tarda presentar todos los trámites. Será interesante ver si los medios de comunicación publicarán cientos de artículos diciendo que El Salvador está recomprando su propia deuda, así como publicaron cientos de artículos diciendo sin ningún fundamento que nos dirigíamos a un default, escribió el mandatario. Y justo en la Asamblea Legislativa se encuentra la periodista Lorena Martínez, dándole cobertura a este tema y en el lugar se espera que llegue el ministro de Hacienda Alejandro Celaya Lorena. Cuéntanos, ya se presentaron estas dos iniciativas que anunció el mandatario, ¿cómo está la situación? Adelante. Buenas tardes, Amali. No, aún no se han presentado, de hecho ya hay movimiento acá en la Asamblea Legislativa, ya los medios de comunicación están por ingresar a El Salvador, en el cual se hará esta presentación de las iniciativas enviadas por el presidente Nayib Bukele. Es importante destacar, así como lo decía el mandatario, que contrario a las diferentes opositoras que han mencionado que El Salvador no tiene liquidez, esto es una muestra que El Salvador no solamente está cumpliendo sus compromisos, honrando sus compromisos, sino que también puede comprar su propia deuda hasta el año 2025, es decir, por adelantado. Esto es parte de todas las estrategias económicas impulsadas. El Salvador no había podido salir a su gestión, que han estado enfocados en diferentes áreas, sobre todo en materia de prevención, en el área de seguridad, en el área de salud y en el área económica, que ha sido un impulso importante con diferentes proyectos. Es importante también mencionar que El Salvador ha tenido la capacidad de comprar esta deuda, así como lo anunciará el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, mientras en otras administraciones El Salvador no había podido salir de los déficits, incluso de caer en impago. Hasta acá dejo mi reporte, ya que en breves segundos el ministro Alejandro Zelaya estará brindando la información completa acerca de estas iniciativas presentadas por el presidente Nayib Bukele ante la Asamblea Legislativa. Regreso a la señal hasta nuestro momento. Muchísimas gracias Lorena, nos quedamos pendientes de la llegada del ministro Zelaya y si es posible nos enlazamos más adelante contigo nuevamente. Siempre en el tema de economía, el ministro de Hacienda señaló que gracias a las medidas tomadas por el gobierno, el impacto de la inflación mundial en los hogares salvadoreños ha sido mínimo. El funcionario destacó que en la región El Salvador fue la primera nación en aplicar medidas en favor de los salvadoreños. El Salvador está en una posición privilegiada con las disposiciones que se tomaron en materia económica, ya que los salvadoreños no están viviendo en crisis, como es el caso de otros países del mundo. Y gracias a Dios, nuestro país a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano, Marisol, es de los que menos embates ha sufrido. Tú ves Panamá. Con las inspecciones para evitar abusos y la especulación de precios en el mercado, se ha protegido el bolsillo de las familias y se ha garantizado la seguridad alimentaria en los hogares con otras medidas. Salimos también con un programa para reducir aranceles en los 20 productos que más impactan en la canasta básica. Salimos a entregar paquetes agrícolas, hemos duplicado, casi triplicado la inversión. Ya vamos con una inversión de alrededor de 50 millones de dólares. El centro de las acciones del gobierno del presidente Bukele es la población. Y una de las que está generando un gran ahorro a la economía familiar es la estabilización de los precios de los combustibles. Nosotros hemos evitado este tipo de situaciones y hemos hecho que la gente sienta que le estamos acompañando en los momentos más difíciles. A partir de toma de decisiones arriesgadas, yo sé que algunos decían ¿y cuánto nos va a costar lo del combustible? Por hoy hasta el 31 de agosto nos van a costar alrededor de 240 millones. El funcionario asegura que a pesar de la crisis inflacionaria que vive el mundo en El Salvador, no se ha dejado de invertir en las obras de infraestructura, las cuales generarán desarrollo e impulsarán la economía nacional. Walter Morán, Noticiero El Salvador. El Ministerio de Economía informó que los precios de los combustibles continuarán estables. Esto a pesar de las altas variaciones en el mercado internacional. El Salvador destaca como el país con los costos más bajos en Centroamérica como resultado de las medidas impulsadas por el gobierno. Las medidas para evitar la inflación internacional están permitiendo que la población no se vea afectada por el costo de los combustibles. Una quincena más, estos no presentarán ninguna variación. Es decir, los salvadoreños seguirán pagando 4 dólares con 15 centavos por la gasolina regular en las tres zonas del país, contando con un ahorro de hasta un dólar con 10 centavos, comparado con el precio del mercado. La gasolina superior tiene un costo de 4 dólares con 31 centavos por cada galón en las zonas centro y occidente y 4 dólares con 32 para el oriente. El precio del mercado ronda los 5 dólares con 64. Sin embargo, los salvadoreños pagarán un dólar con 32 centavos menos por cada galón. El diésel tiene una reducción de hasta un dólar con 16 centavos por galón de combustible. La población no pagará 5 dólares con 30, sino 4 dólares con 14 centavos por galón en las tres zonas del país. Con esto, se confirma que la medida tomada por el presidente Nayib Bukele es acertada al evitar que la economía salvadoreña sufra los altos costos. Edgar García, Noticiero El Salvador. La dirección de hidrocarburos y minas del Ministerio de Economía sigue realizando inspecciones en las diferentes gasolineras del país con el objetivo de verificar calidad, cantidad y precio justo de los combustibles en todo el territorio. Estas acciones se ejecutan para garantizar que se cumpla la ley y que la población se vea beneficiada con la reducción del impuesto del IVA y exoneración del FEFE ICOTRANS. Este es un cambio histórico para el país, que representa un trabajo articulado con diversas instituciones del gobierno para cuidar el bolsillo de los salvadoreños. Continuamos con más de Noticiero El Salvador. El presidente de la República, Nayib Bukele, lidera el ranking de aprobación de mandatarios en América. Así lo revelan diferentes sondeos de opinión. Ustedes pueden ver acá la gráfica. Son diferentes casas encuestadoras las que han realizado estos estudios. El jefe de Estado destaca por el trabajo realizado en tres años de gestión en materia de seguridad, salud, educación, inversión y área social. Los primeros resultados son de la casa encuestadora Mitofsky, donde el presidente de la República, Nayib Bukele, lidera el top 5 de aprobación de mandatarios en América. Los resultados reflejan que el 83% de la población aprueba el trabajo del jefe de Estado. Muy por detrás se encuentran el presidente de la República Dominicana, México, Honduras y Bolivia. El rango de aprobación ronda el 66% y el 47%. Datework es otra de las casas encuestadoras que evaluó el trabajo de los mandatarios de América. Los resultados fueron contundentes. El 85% de la población salvadoreña aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele. El resto de los jefes de Estado evaluados son República Dominicana, Honduras, México y Bolivia. En todos ellos, los porcentajes variaron entre el 65% y el apenas 47%. Los resultados más recientes por la casa encuestadora de Zip Galup solo recalcaron lo anterior. El presidente Nayib Bukele continúa liderando el top 5 de mandatarios mejor evaluados. El presidente Nayib Bukele recibe el apoyo del 86% de la población. Le sigue el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, con un 69%. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 61%. La presidente de Honduras, Xiomara Castro, con un 58%. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con un 48%. Con estos resultados, solo se evidencia que en 9 de cada 10 salvadoreños, mantiene su respaldo al presidente Nayib Bukele, como no lo había recibido ningún mandatario antes en el país. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Y hace unos minutos, también el Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica, Ciesca, informó sobre los resultados de un sondeo para conocer cuáles son los mandatarios mejor evaluados de América. Los resultados son los siguientes. El presidente Nayib Bukele se posiciona como el mandatario mejor evaluado al obtener un 89% de aprobación por parte de la población salvadoreña. Le sigue, muy por debajo, el de Costa Rica, Rodrigo Chávez, con un 67%. El de República Dominicana, Luis Abinader, con un 62%. Honduras, Xiomara Castro, con un 57%. Y de México, Andrés Manuel López Obrador, con un 45%. Los programas sociales y el liderazgo del presidente de la República, Nayib Bukele, lo consolidan como el mejor mandatario de la región. Otro estudio de opinión por parte de Sid Gallup reveló que con un 89% es la persona política más popular de la región latinoamericana. La casa encuestadora Sid Gallup evaluó a 11 mandatarios más de la región. Sin embargo, los porcentajes no superan ni el 80% de la aprobación de su población. El presidente Nayib Bukele es el número uno de la lista. Le sigue Pilar Cisneros, de Costa Rica, con tan solo 77% de aprobación. Xiomara Castro, de Honduras, y Luis Abinader, de República Dominicana, con un 69%. Y parte de la aprobación del mandatario responde a las estrategias implementadas para mejorar la seguridad del país y rescatar a la población de las manos de las pandillas. Al respecto, el ministro Gustavo Villatoro destacó una reducción histórica en los homicidios y en toda clase de delitos. Del 16 al 23 de julio, El Salvador no registró ni un tan solo homicidio. Ese dato, según el ministro Gustavo Villatoro, confirma el éxito de las medidas de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele. ¿Qué es lo que estamos logrando con esta campaña de guerra en contra de las pandillas, con las herramientas régimen de excepción? Hoy por hoy, lo decían algunos analistas, El Salvador es el país más seguro de América. Agregó que también es un país en el que se ha reducido la tasa de impunidad en homicidios que en administraciones anteriores alcanzó el 97 por ciento. Es decir que, de 100 muertes violentas, solo se lograba la judicialización de tres casos. Solo este mes tenemos una tasa de efectividad del 81 por ciento. Te lo puedo decir con propiedad, de los 11 homicidios que hemos tenido este mes, 9 ya tenemos a los responsables tras la red. Esos resultados explica que son producto del compromiso de un gabinete de seguridad que trabaja por llevar, además de paz, justicia para las víctimas de los terroristas delincuentes. Esta guerra va a parar hasta que capturemos al último pandillero en territorio salvadoreño. Y si está en otro país, igual vamos a contar con las herramientas para poder traerlo y someterlo a la justicia salvadoreña. Para reforzar la estrategia de seguridad e intensificar la guerra contra las pandillas, el ministro Gustavo Villatoro anunció que se trabaja en un pliego de reformas al esquema de justicia penal, que en los próximos días será presentado ante la Asamblea Legislativa. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y por cierto, durante el régimen de excepción se ha logrado la captura de más de 47.500 pandilleros junto a sus colaboradores, el decomiso de 1.154 armas de fuego y de 1.385 vehículos. Además, la incautación de poco más de 1.5 millones de dólares en efectivo, 10.846 teléfonos celulares y más de 53.000 porciones de droga. Esto como resultado de la operatividad militar y policial que se realiza a diario en todo el territorio para ganar la guerra contra las pandillas. De acuerdo con las autoridades del órgano judicial, entre el 9 de abril y el 22 de julio de este año, los juzgados especializados de instrucción de San Salvador, Santa Ana y San Miguel han ordenado que un total de 41.361 integrantes de pandillas y colaboradores queden recluidos en los diversos penales. Según las autoridades, los resultados de las audiencias detallan que el 99.8% de los procesados ha quedado en prisión mientras se tramite la fase de instrucción en un plazo de investigación de cuatro a seis meses que los jueces han otorgado a la Fiscalía General de la República para que recopile nuevas pruebas para los imputados. Y como resultado de toda la operatividad y el trabajo articulado de las instituciones, El Salvador registró un nuevo día sin homicidios. Finalizamos el lunes 25 de julio con cero homicidios en el país. Se lee en la publicación de la Policía Nacional Civil, las estrategias del gobierno han permitido 62 días sin homicidios bajo el régimen de excepción y 16 días sin muertes violentas en lo que va del mes de julio. A la fecha, en el actual gobierno se acumulan 160 días sin asesinatos. Y seguimos con más noticias de nuestro país. El Salvador está preparado ante la eventual llegada de la viruela del mono al país. El sistema se ha fortalecido y posee experiencia en el manejo de enfermedades contagiosas y de atención mundial. Que la población tenga la tranquilidad, que El Salvador tiene el lineamiento, protocolos establecidos para poder actuar ante la presencia de un caso... Luego que la Organización Mundial de la Salud declaró que la viruela del mono es una emergencia de salud pública global. Los niveles de alarma se activaron. En el caso de El Salvador, se activó un protocolo de atención, preparación y respuesta a inicios de mayo, mucho antes que se reportara un número considerable de contagios y que la OMS emitiera esa declaratoria. Más de 200 equipos de respuesta rápida a nivel territorial, más de 2.200 unidades notificadoras en todo el sistema integrado de salud, que ante la evidencia de datos relacionados a esta enfermedad, pues notifican de manera oportuna cerca de 10 oficinas sanitarias internacionales, que son nuestros mecanismos de identificación, que están en los puntos fronterizos. Este mecanismo permitirá atender de manera oportuna a los pacientes con un lineamiento técnico. Al momento, el país no registra ningún caso sospechoso de la viruela del mono, confirmó el ministro de Salud, Francisco Alaví. Pues se basa en la detección temprana del paciente, en el aislamiento domiciliar por 21 días u hospitalario, dependiendo de la necesidad que el paciente pueda tener, en la búsqueda de los nexos, en el teleseguimiento médico y en el manejo sintomático. Y explicó a la población cuál es el comportamiento de la viruela símica en el cuerpo humano. Los síntomas son leves, destacó el titular. Muy importante, una enfermedad autolimitada, una enfermedad que suele durar de dos a cuatro semanas, eso quiere decir que hay pacientes que en dos semanas prácticamente no hay nada visual, ni un comórbido o una secuela que haya quedado de esta enfermedad y desaparece completamente. Y el grupo poblacional de mayor riesgo por incidencia en este momento se ha observado que es la población de hombres. A nivel nacional se han capacitado a cerca de 2.000 trabajadores de salud en los diferentes mecanismos de identificación de la enfermedad. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y la viruela del mono sigue propagándose rápidamente. La Organización Mundial de la Salud declaró que los casos relacionados con esta enfermedad se han quintuplicado en todo el mundo solo en el último mes, siendo las regiones de América y Europa las más afectadas. Estados Unidos es el país que más casos ha registrado en la última semana, según la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, la nación contabiliza 2.981 casos de viruela del mono, de los cuales 772 fueron detectados en los últimos siete días, mismo periodo donde se identificaron los primeros dos niños con esta enfermedad. En México, el gobierno lanzó un segundo aviso epidemiológico sobre el estatus de la viruela del mono en la nación, luego de que se detectara un crecimiento de casos del 71% en apenas 12 días, alcanzando los 60 pacientes confirmados. Los estados que más casos han reportado son Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Los casos de la viruela símica en Perú se están propagando rápidamente. Según las autoridades, se han confirmado 203 casos en ocho departamentos, siendo esta cifra la más alta en Latinoamérica después de Brasil, que bordea los 700 contagios. A casi un mes de la confirmación del primer caso, se ha identificado un aumento diario de 20 infectados, donde el 86% de estos fueron identificados en Lima, la capital de Perú. El continente europeo es el epicentro actual de la viruela del mono. España se ha convertido en el país del mundo con más contagios registrados, con un total de 3.141 según la actualización diaria de la OMS, seguido de Alemania, Reino Unido y Francia. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador.